Hola, soy Willy Martínez Sánchez y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4, dice Pues el Señor vuestro Dios va delante de vosotros para combatir con vosotros contra vuestros enemigos y daros la victoria. Ante las diversas situaciones que nos toca vivir, qué bueno saber que Dios camina con nosotros, que nos asiste, que nos ayuda, que no nos abandona. Pero la mejor parte es que Él lidera, Él está al frente, Él va delante de nosotros. Él es el primero en asumir y enfrentar las diversas circunstancias adversas que nos toca vivir. Por eso, la promesa de hoy es una promesa de protección. Él va delante, se pone al frente, Él libra la batalla, combate en favor de nosotros, a nuestro lado. En cada instante de nuestra vida, Él permanece a nuestro lado, inconmovible. Y por eso, cuando tengamos enemigos o diversas circunstancias que se vuelven contra nosotros, sabemos que Él está allí, dándonos la fuerza, dándonos la valentía, brindándonos su fortaleza para nosotros poder salir adelante. Y no solamente Dios promete que va a estar a nuestro lado, no solamente estará al frente, sino que nos dará la victoria. Porque si tenemos al Señor en nuestra vida, la victoria estará garantizada. ¡Qué alegría, qué bendición saber que nuestro buen Dios está a nuestro lado! No debemos de temer, no debemos de dudar, no debemos estar vacilantes ante los imprevistos o problemas. Por el contrario, debemos de recordar esta poderosa promesa que Dios nos regala el día de hoy. Vamos a orar. Señor, depositamos nuestra confianza en Ti. Eres maravilloso, porque no eres un Dios lejano, sino que estás siempre a nuestro lado. Y eres alguien que se preocupa por cada uno de nuestros problemas. Tú sabes del deseo y el anhelo de nuestro corazón. Y escuchas siempre nuestra plegaria. Por eso, hoy, todos nuestros temores, todos los obstáculos que hemos encontrado, los ponemos en Tus manos. Y tú saldrás al frente a bendecirnos, a protegernos, a librar el combate, la batalla. Y te damos gracias, porque ya la victoria está asegurada. Porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendecido día para ti. Hoy tienes la gran oportunidad de salir al frente victorioso en todas las empresas que quieres realizar. Solo tienes que estar atento en reconocer que Dios va al frente y Él te sostendrá. Que tengas un hermoso día lleno de bendiciones, de éxitos y logros. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.